Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte me lo prometí, hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Me extrañarás, mujer, pero no vas a volver Y aunque una vez que me abrazo un TVT, me buscarás y no sé ¿Por qué? Hoy voy a olvidarme de vos, ahogar mis penas en el halcón Hoy voy a olvidarme de vos, con amigos sin descontrol Igual si me preguntan voy a decir que te olvidé y... Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte me lo prometí, hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte me lo prometí, hoy vuelvo borracho